La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días qué vas a hacer con este negro, muchacha, que es sin fin a dominarte los coches qué vas a hacer con este negro, muchacha, que es sin fin a dominarte los coches que es una chicería que se ha concentrado en ti que es una chicería que se ha concentrado en ti ¿Qué tal, compadre? Chito Racito ¡Échate, compadre! Chito Racito ¡Qué es lo que se ha concentrado en ti! Tú serás para mí ¡Ahora! Entre las mujeres Y tú serías, y tú serías, y tú serías que me da la alegría Y tú serías, y tú serías, y tú serías que me da la alegría